Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen lunes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información no relevante hasta este momento. Familiares de Enrique Sosa y reporteros de medios de comunicación se manifestaron hoy afuera de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia y que se detenga al responsable de su muerte, a que hace una semana de que Sosa, excamarógrafo de TV4, fuera atropellado por un empresario en dos ocasiones. Su esposa, Rosa María Rodríguez, recordó a su esposo como un hombre trabajador, por ello después de jubilarse decidieron ponerse a laborar en este estacionamiento. Al grito de justicia para Sosa, la periodista Catalina Reyes leyó el posicionamiento firmado por más de 130 reporteros en el que se pide a Carlos Amarripa Aguirre, titular de la Fiscalía Estatal, que detenga al empresario. Tras el incidente con una hembra jaguar que hirió a un adolescente quien traspasó la barrera de seguridad para tomarse una mejor fotografía, el Zoológico de León reforzará tanto sus medidas de seguridad como la colocación de letreros donde está prohibido ingresar. David Rocha Lemus, presidente del Zoológico de León, confirmó que este incidente fue un rasguño en el pie del menor y no una mordida. Pero debido a que la garra del jaguar es grande, la herida se ve más aparatosa de lo que fue. También aseguró que están en constante comunicación con la familia del menor para conocer su estado de salud y tanto el menor como la hembra jaguar, que lo rasguñó, están estables de salud. Han pasado casi dos años desde que desaparecieron seis personas en una cabaña en Pénjamo. Tres de ellas son Piedad Estefania Villalobos Valdés, Alejandra Vázquez Martínez y Karina Guadalupe Pérez Alonso. De la carpeta de investigación hay pocos o nulos avances, según expresó Rosa María Vázquez Vázquez, quien emprendió la búsqueda de piedad, su hija de 20 años. Expuso que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato desde el inicio tuvo que pedir una sábana de llamadas con el número de su hija para ver dónde se localizaba, además del video de las cámaras de un anexo que estaba cerca de la cabaña donde fue el paseo de su hija con su amiga Karina, quien también sigue desaparecida. No se olviden de estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Además, de más tarde, también ver el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.